Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo a que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, un paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, un paso a paso que la cagamos. Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo en una mujer, tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía y yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira, que soy el hombre de tu vida, si tú ayer no me conocías, y no sabías que me querías. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, un paso a paso que la cagamos. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo, yo quiero pasarla bien contigo, contigo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo, y ver el amanecer contigo, contigo. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo a ver que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, un paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, un paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, un paso a paso que la cagamos. ¡Vamos! Totalmente en vivo, ¿eh? Yo creo que un éxito, ¿no? Ahora, yo los estaba viendo ustedes con cara de quiero que sea mi bailarín este chico. Eso, eso, eso. No creo, no creo. Obro, caro. Gracias, bienvenido, bienvenido. Si empezamos así, si empezamos así. Bienvenido, Grupo Fanner. Si empezamos así, ¿qué? A ver, termino la frase. Bueno, si empezamos así, pues lo contratamos. ¡Ah! Es que creo que un paso especial y es este. Ese que no me sale. ¿A usted le sale? No, no, no. A ver, intentemos, venga. A ver, intentemos, deje un ratito. Venga, un rato. Grupo Fanner en todos los eventos de fin de año, por favor, y este paso lo tiene que replicar en sus eventos. Claro, porque viste que una fin de fin de año tiene de todo, baile, canela. ¿Y qué cree que usted no va a hacer? Venga, venga, venga. 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 Ríe también. Ahí está. No baile todavía, espere. Usted se burla de su amigo. Venga, acá. Aquí quédese. No sé si, es que en todo el tiempo no pude ver el paso que hacía. Ahora le voy a enseñar a Valentina, no se preocupe. A ver. A ver, a ver, a ver. Que empiece Valentina para que nos animen. Júdame la música. Primero tiene que tener actitud de que tiene una desconocida, ¿entiendes? Primero es la actitud, entonces primero se maneja en la cabeza. Claro. Adentro. Apenas somos. ¿Cuál es el paso que quiero hacer? Es el desconocido. A ver, vamos uno por uno. Uno por uno y usted se va a enseñar. Qué difícil que está eso. A ver, participante número uno. ¿Cómo lo hace? A ver. ¿Cuál es su nombre? Dos, tres, va. Esperen, esperen, esperen. La cabeza, concentrense en una desconocida. Entonces hacemos. Una desconocida. Uno. Vamos. Tres, dos, uno. Ya. Apenas somos. No, el coro. Vamos, vamos, vamos. Ya no importa. Dos, tres, cuatro, va. Eso. No, no es así. ¿De qué quiere? Es así. A ver. A ver, una más, una más. Ay, mi adiós. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Idéntico. Adiós. 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 Así, así, adiós. Ahora, participante número dos. A su manera, pero lo hizo. A ver. Un, dos, tres, va. A ver. Desconocida. Yo te quiero tener. Claro. A su manera. Está bueno, está bueno. Nicole, a ver. Me quedo entusiasmado. Nicole, se toca. A ver si sale, ¿no? A ver. Primero me imagino al desconocido. Estó muy bien, amiga. Ella lo está entendiendo. Desconocido. Eso. Ahora usted, Fernando. Muy bien, vamos a imaginar. A ver, con ustedes, Fernando. Desconocida, desconocida, identificada. Desconocidos. Eso. Si quiere, puede añadirle. No, no, lo hizo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo hizo bien. Con la mano más. Con la mano más. Eso. Todo lo de Miguel, ¿eh? Así se la pasa de increíble en todos los shows que hace el grupo Fanner, ¿no? ¿Dónde va a gastar el fin de semana? ¿Qué novedades? Gracias a Dios. En eventos, eventos sociales. Ya. Justamente este fin de semana tuvimos soqueteaditos de trabajo. Gracias a Dios también. Eso es bueno. Estamos bien con un evento el domingo todavía en Belayo. Y ya con eso culminamos el fin de semana. Gracias a Dios. Excelente. Y ahora, con todos estos movimientos y la cosa, pues, gracias a Dios, es temporada alta de eventos. Sí, promociones. Lo veo con el pasito y cualquier cosa yo más sé que digo que yo lo inventé, ¿no? Sí, 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 sí. Segurísimo, segurísimo. Bueno, vamos a escuchar más música, ¿les parece? Vamos a escuchar más música, señoras y señores. ¿Cuántas antes sugerencias? Y luego vamos a retornar porque se viene año nuevo y hay que bailar con el grupo Fanner. ECO, ECO, esa es. Así vamos a estar. Vamos a pasar un buen rato, un paso a paso. Fanner. Fanner. Sí. Fanner. Es morir de amor, morir de amor por dentro. Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Y entonces si es mi dolor, que yo siento amor, me muero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. ¡Fale! Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando, tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto. No me quedan más, que dos o tres recuerdos. Una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, ¡Gracias!